lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 20 de julio proverbios capítulo 8 excelencia y eternidad de la sabiduría no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino a las encrucijadas de las veredas se para en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad a la entrada de las puertas de voces o hombres a vosotros clamo dirijo mi voz a los hijos de los hombres entended o simples discreción y vosotros deseos entrada en cordura oid porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios justas son todas las razones de mi boca no hay en ellas cosa perversa ni torcida todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos el temor de jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco conmigo está el consejo y el buen juicio yo soy la inteligencia mío es el poder por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan las riquezas y la honra están conmigo riquezas duraderas y justicia mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros jehová me poseía en el principio ya de antiguo antes de sus obras eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra antes de los abismos fui engendrada antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas antes que los montes fuesen formados antes de los collados ya había sido yo engendrada no había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo cuando afirmaba los cielos arriba cuando afirmaba las fuentes del abismo cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento cuando establecía los fundamentos de la tierra con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día teniendo solas delante de él en todo tiempo me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis hijos oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciáis bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día aguardando a los postes de mis puertas porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de jehová más el que peca contra mí defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte proverbios capítulo 9 la sabiduría y la mujer insensata la sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas mató sus víctimas mezcló su vino y puso su mesa envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad clamó dice a cualquier simple ven acá a los faltos de cordura dice venid comid mi pan y bebed el vino que yo he mezclado dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta el que reprende al impío se atrae mancha no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca corrige al sabio y te amará da al sabio y será más sabio enseña al justo y aumentará su saber el temor de jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santísimo es la inteligencia porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán si fuere sabio para ti lo serás y si fueres escarnecedor pagarás tú solo la mujer insensata es alborotadora es simple e ignorante se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino que van por sus caminos derechos dice a cualquier simple ven acá al asfalto de cordura dijo las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso y no saben que allí están los muertos que sus convidados están en lo profundo del seol proverbios capítulo 10 contraste entre el justo y el malvado los proverbios de salomón el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza de su madre los tesoros de maldad no serán de provecho más la justicia libra de muerte jehová no dejará padecer hambre al justo más la iniquidad lanzará a los impíos la mano negligente empobrece más la mano de los dirigentes enriquece el que recoge en el verano es hombre entendido el que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza hay bendiciones sobre la cabeza del justo pero violencia cubrirá la boca de los impíos la memoria del justo será bendita más el nombre de los impíos se pudrirá el sabio de corazón recibirá los mandamientos más el necio de labios caerá el que camina en integridad anda confiado más el que pervierte sus caminos será quebrantado el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado manantial de vida es la boca del justo pero violencia cubrirá la boca de los impíos el odio despierta rencillas pero el amor cubrirá todas las faltas en los labios del prudente se haya sabiduría más la vara es para las espaldas del falto de cordura los sabios guardan la sabiduría más la boca del necio es calamidad cercana las enriquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza la obra del justo es para vida más el fruto del impío es para pecado camino a la vida es guardar la instrucción pero quien desecha la reprensión guerra el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio en las muchas palabras no falta pecado más el que refrena sus labios es prudente plata escogida es la lengua del justo más el corazón de los impíos es como nada los labios del justo apacientan a muchos más los necios mueren por falta de entendimiento la bendición de jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella el hacer maldad es como una diversión al insensato más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento lo que el impío teme eso le vendrá pero a los justos le será dado lo que desean como pasa el torbellino así el malo no permanece más el justo permanece para siempre como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos así es el perezoso a los que lo envían el temor de jehová aumentará los días malos años de los impíos serán acortados la esperanza de los justos es alegría más la esperanza de los impíos perecerá el camino de jehová es fortaleza al perfecto pero es destrucción a los que hacen maldad el justo no será removido jamás pero los impíos no habitarán la tierra la boca del justo producirá sabiduría más la lengua perversa será cortada los labios del justo saben hablar lo que agrada más la boca de los impíos habla perversidades proverbios capítulo 11 el peso falso es abominación a jehová más la pesa cabal le agrada cuando viene la soberbia viene también la deshonra más con los humildes está la sabiduría la integridad de los rectos los encaminará pero destruirá los pecadores la perversidad de ellos no aprovecharán las riquezas en el día de la ira más la justicia librará de muerte la justicia del perfecto enderezará su camino más el impío por su impiedad caerá la justicia de los rectos los liberará más los pecadores serán atrapados en su pecado cuando muere el hombre impío perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá el justo es librado de la tribulación más el impío entra en lugar suyo el hipócrita con la boca daña a su prójimo más los justos son librados con la sabiduría en el bien de los justos la ciudad se alegra más cuando los impíos perecen hay fiesta por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida más por la boca de los impíos será trastornada el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo más el hombre prudente calla el que anda en chismes descubre el secreto más el de espíritu fiel lo guarda todo donde no hay dirección sabia caerá el pueblo más en la multitud de consejeros hay seguridad con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño más el que aborreciere las fianzas vivirá seguro la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas a su alma hace bien el hombre misericordioso más el cruel se atormenta a sí mismo el impío hace obra falsa más el que obra justicia tendrá galardón firme como la justicia conduce a la vida así el que sigue el mal lo hace para su muerte abominación son a jehová los perversos de corazón malos perfectos de camino le son agradables tarde o temprano el malo será castigado más la descendencia de los justos será librada como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartado de razón el deseo de los justos es solamente el bien más la esperanza de los impíos es el enojo hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza el alma generosa será prosperada y el que saciaré el también será saciado al que acapara el grano el pueblo lo maldecirá pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende el que procura el bien buscará favor más al que busca el mal este le vendrá el que confía en sus riquezas caerá malos justos reverdecerán como ramas el que turba su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio de corazón el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio ciertamente el justo será recompensado en la tierra cuanto más el impío y el pecador no 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 Gracias por ver el video